Este fin de semana, los que se oponen a la Cuarta Transformación marcharon para expresar su rechazo a la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcharon, según ellos, por la democracia. En la movilización pudimos ver al expresidente panista Vicente Fox, un delincuente electoral, confeso, responsable del fraude electoral en 2006. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara al presidente. Fox solo caminó unas calles y no concluyó la marcha. Salió del ángel de la independencia y caminó a su hotel, que se ubicaba sobre la misma avenida. Parece ser que a marchar por la democracia lo cansó. Lo acompañaba Marco Cortés, presidente del PAN, y también el panista Santiago Krill, quien hoy es presidente de la Cámara de Diputados. Qué bueno que vino a defender la sociedad. No queremos comunismo en México. También marchó el presidente del PRI, Alito Moreno. Sí, al que le han filtrado diversas conversaciones. A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. La marcha para la fortaleza y la democracia. Y la defensa de líneas. Y estuvo presente el presidente del PRD, Jesús Zambrano. También desfilaron los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los cuales han intentado oponerse al gobierno de López Obrador con su plataforma Va por México. Y, tras fracasar, ahora intentan llegar a la ciudadanía con la organización Unidos. La diputada panista Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, involucrado en el fraude de 2006, también salió a las calles. La diputada panista y sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, también participó. La misma que en 2016 quisiera regular y prohibir las manifestaciones, también salió a manifestarse. Irónico. Y Luisa María Calderón, hermana de Felipe Calderón, también participó en la marcha, aunque ella lo hizo en Morelia. El periodista Osorio Chong, responsable de la masacre en Ochixlán y otros crímenes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo presente. ¿Cuándo te vamos a ir marchar por Ochixlán, Guayotzinapa? Bueno, siempre estuve con ellos, siempre estuve defendiendo, siempre estuve en todas las reuniones que pudiera yo ayudar para tratar de resolver el tema, de encontrar a los chavos y de encontrar la verdad. La senadora priista, Claudia Ruiz Maciú, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, también marchó. En la foto pudimos ver al antiguo rector de la UNAM, José Nar. ¡No queremos una dictadura! ¡Queremos una verdadera democracia! ¡Viva el líder! ¡Viva el líder! Marchó Elba Esther Gordillo, que también participó en el fraude de 2006 y que estuvo cinco años en prisión acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Vimos a Javier Lozano, recordado por presionar a un empresario chino para esconder 205 millones de dólares y amenazarlo con la frase coperas o cuello. Lozano también es responsable de desaparecer luz y fuerza del centro y despedir a más de 40 mil trabajadores. Marchó el presidente municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, acompañado por el senador Disque Independiente, Emilio Álvarez y Caza. Estuvo presente el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. ¡Cuál es la buena! También marcharon el perredista Jesús Ortega, la senadora priista Beatriz Paredes, Mario Di Constanzo y Lili Tellez, el diputado del PRI Rubén Moreira, el diputado del PAN Jorge Triana, el priista Roberto Madrazo y el ahora panista Manuel Cloutier. ¡Hablo pirano, quédate en tu rancho! ¡Hablo pirano, quédate en tu rancho! Se hicieron presentes Lía Limón, la alcaldesa panista señalada por su responsabilidad en el incendio de la guardería BC que cobrara la vida de 49 infantes. Sandra Cuevas, la alcaldesa que eliminó los rótulos populares de los puestos ambulantes porque lo consideraba contaminación visual y que luego tapizó la ciudad con su cara. El alcalde Mauricio Tave, quien hace unas semanas tuvo que disculparse por su padre luego de que amenazara con un cuchillo a un funcionario. Y el alcalde panista Santiago Tawada. No manda ni el INE, ni el Obrador. Aquí manda ella. Está embarazada. ¿Sabe de quién está embarazada? De rey, de reyes. Entonces Cristo está aquí en México. Algunas personalidades también marcharon, como Joaquín Cosio, El Cochiloco, Carlos Alasraqui, Gustavo Munguía y Laura Zapata. Este es mi país, exigiendo el respeto al Instituto Nacional Electoral. ¡Basta, morenacos! Ellos se oponen a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca reducir el número de diputados y senadores, busca reducir el presupuesto de los partidos políticos, busca fortalecer las consultas populares y la participación ciudadana, busca que los consejeros y magistrados sean electos por voto popular y, lo más importante, busca que el Instituto siga siendo autónomo. Y ojo, si todos estos representantes de la política tradicional salieron a marchar, quiere decir que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sí afecta al sistema político del pasado. Los que hayan participado, ¿cuántos han leído la iniciativa de reforma constitucional? No han leído la iniciativa. No. No. No.